Tenemos que hablar de esto que ocurre en el departamento de Paraguay, un niño de 13 años que permanece en su domicilio atado a un árbol, según dijeron sus familiares, porque padece de algunos trastornos mentales y es difícil controlarlo. Además que nadie queda en la casa, queda solo y de esta manera. Reinaldo Galloso nos cuenta más. Adelante Reinaldo, buenas tardes. Efectivamente, Roberto, es una criatura de 13 años que aparte de sufrir algunos trastornos mentales, podría estar sufriendo cuadros de denustrición, partiendo de la base de que esta criatura muy pequeña ya tiene 13 años y debe quedar solo en la casa, atado, con una soga y una hamaca al lado. ¿Por qué? Porque él no se controla, no distingue lo bueno, lo malo, el bien, el mal, tampoco fuego, agua, o sea, nada. Entonces, para la abuela de 68 años se le complica el cuidado. ¿Por qué? Porque tiene que salir a rebuscarse, a copiar algo de alimento para poder cocinar, tanto a la fiesta como si también a la noche sí se puede. La madre tiene cuatro hijos, abandonó a los menores, incluyendo a este chico. A su suerte con su abuela, ella sola, con sus 68 años, tiene que hacer absolutamente todo. Bueno, terribles las imágenes que estamos compartiendo, lo decía Reinaldo Galloso, una situación bastante difícil es la que tiene que atravesar este chico principalmente, y la abuela de 68 años, que como justificación del por qué toma esta determinación para dejarlo atado a este chico, ella dice que tiene que salir a trabajar, que no le queda de otra. Escuchemos lo que decía la mujer. Reinaldo Galloso Bueno, triste realmente, la mujer explica las circunstancias, Reinaldo, y también pide ayuda a las autoridades que hicieron hasta ahora. Bueno, y no tenemos respuesta. ¿Qué quiere que te diga? No hay respuesta, no hay nada. Está, por ejemplo, el servicio de atención primaria a la salud, APS, y tampoco digo yo, ¿dónde están? Porque tendrían que mínimamente haberse acercado a lugar, a hablar con ellos, tratar de darle una solución a esta señora. La señora necesitaría un cuidado integral, digo, porque ella es de escaso recurso, ya está avanzada de edad, debe estar al cuidado de otros chicos, va a este chico enfermo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!